Bienvenidos a la sesión de de la sesión de preparación para las pruebas a ver en el componente de lectura crítica. En esta short class veremos sobre lectura y análisis de infografías. Hola, me llamo Carolina, soy facilitadora de capacitación en temas afines a las ciencias sociales y administrativas. Me agradezco estudiar e interactuar con las personas bajo el sistema de Aprender Asciendo. Y es un gusto enorme compartir este taller con ustedes. Recordemos que las pruebas a ver miden nuestros conocimientos desde varias competencias. La idea es no tener miedo al enfrentarnos a este examen, sino utilizarlo como una herramienta de medición para ir mejorando nuestras habilidades. ¿Por qué es importante saber leer las infografías? Sencillo. Las competencias que se van a medir en este componente de lectura crítica son, para lo que nos comprende obviamente por el tema de directamente saber once, ¿verdad? La primera competencia es identificar y comprender el significado de las partes que conforman un texto, como frases, palabras y expresiones. Comprender cómo se enlazan las partes de un texto para darle un sentido global y reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido de forma crítica. Antes de iniciar con nuestra clase, pregúntate si ya te dio alguna idea o conocimiento previo sobre la infografía. ¿Será igual que la gráfica? Vamos a hacer una actividad como de diagnóstico o de entrada. Diferencia entre la infografía y la gráfica. ¿Será que la una es diferente de la otra? ¿Será que una tiene relación con la otra? ¿Una infografía son solo gráficas? ¿Yo podría leer imágenes? Siempre estamos acostumbrados a leer textos, pero nunca a leer imágenes. Y resulta que la infografía es un componente mixto o híbrido. Trae en los dos, tanto gráficas como información, como texto. Pero no vienen sueltos. Ellos vienen articular. Esa es la diferencia. Ahora vamos a definir qué es infografía brevemente. Esta información debe ser lo más concisa y detallada si nuestra limita de espacio. Es decir, optimizaremos el espacio reducido de la creación de este contenido, porque generalmente lo que lo vamos a hacer es en programas, puede ser como Canva o PictoChat, entre otros, o inclusive dentro de una plantilla de Word adecuado, donde se le van a adaptar texto con algún tipo de gráfica o de ícono. Y buscaremos que se optimice el espacio reducido de este contenido para decir únicamente lo verdaderamente relevante. ¿Cómo podemos llegar a eso? Hacer una adecuada clasificación de la información recopilada. Entonces, primero que todo, para poder tener ese pedacito que necesitamos, como esa tarjetica de ayuda, donde va todo el resumen, sacamos todo lo macro, lo clasificamos y de allí entonces vamos a buscar unas imágenes que nos permitan asociar ese texto con la imagen. O si se trata de, por ejemplo, gráficas, estadísticas y las vamos a explicar, entonces gustemos que sean lo más visibles posible, lo más claras y que la explicación sea, o sea, que la gráfica hable por sí sola y que el texto simplemente sea como un refuerzo. Recuerda que existen textos continuos y discontinuos. Los continuos ya saben, pues es como de la parte literaria, como puede ser la crónica, como puede ser un blog, como puede ser un fragmento de un texto como tal. En cambio, para lo que concierne a la infografía, es de carácter discontinuo. Entonces, no es lineal y al tener esta característica se debe abordar todo lo necesario para comprender e inferir la información. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener un conocimiento previo de lo que estamos plasmando ahí para poder empezar a hacer, digamos, un proceso de análisis y ya ir decantando las posibles conclusiones. Un texto discontinuo presente en forma resumida una información densa. Debe responder al qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por quién. Como les venía diciendo hace un momento, une el texto de forma breve con gráficas, pero no de una forma al azar, sino que se hace bajo las cuentas documentales. ¿Y cuáles son las partes de la infografía? Se considera información tipográfica explicativa que se coloca a manera de etiquetas y que pueden ser números, fechas o palabras descriptivas. Dentro de la información visual siempre hay una imagen central que prevalece por su ubicación o tamaño sobre las demás y en la cual se expresen otros gráficos o textos. Eso en algunas infografías. En el ejemplo posterior vamos a ver un caso similar. Hay otras como las que estamos visualizando en este momento, donde las imágenes están totalmente homogéneas. Conserva tanto el texto como una gráfica que ayuda a una comprensión un poco más agradable de lo que estés expresando. ¿Cuáles son las partes? Titular, que es donde va el resumen de la información visual que se presenta en la alfografía. Debe ser breve y expreso. El texto que proporciona toda la explicación para él. Para el lector, el cuerpo que contiene la información visual. Entonces, el texto no es lo único que el cuerpo. A veces el cuerpo es únicamente lo que reúne son los gráficos, los mapas, cuadros estadísticos, diagramas y texto muy corto. La fuente indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en la infografía. Entonces, por eso es importante que ustedes entiendan que a pesar de que venga gráfico y de que venga de una manera un poco, por decirlo de alguna manera, informal, no resta su importancia desde la fuente de recopilación. O de dónde fue que sacamos la información que estamos pasando y que estamos mostrando de forma resumida. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes hagan el proceso de recopilación, al momento de crearla, sea de fuente confiable. Y para el proceso de análisis, es importante que ustedes también acudan a esa fuente para poder coquejar que lo que aparece en la infografía corresponde con lo que aparece en la fuente. Y los créditos que se venden del nombre del autor o autores de la infografía, tanto del diseño como de la investigación. Bueno, y aquí viene nuestro ejercicio práctico. A continuación, vas a ver una infografía de cuatro preguntas. Tu misión será observar muy bien y posteriormente autoevaluarlas. Las respuestas se encuentran al final de la presentación. Entonces, recuerda, vamos a ver cuatro preguntas. Vamos a dar respuesta a dos, o sea, lo que vamos a platicar en este momento en la short class. Y otras dos van a tener que ustedes hacerse su autoevaluación. Sin embargo, las respuestas las pueden encontrar al final de la presentación. Bueno, ahora veremos esta infografía. Entonces, ¿la infografía qué nos está diciendo? Bueno, en este momento estamos visualizando la infografía y su título es Traumatismos causados por el tránsito. ¿Cuáles son los hechos? Estamos viendo que cada año hay 1.24 millones de muertos por accidentes de tránsito. La primera causa de muerte en el grupo etario son de 15 a 29 años. La siguiente información es, 3 de 4 de los fallecidos en accidentes de tránsito son del sexo masculino. Luego veremos unas gráficas circulares que nos indican que los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes por accidentes de tránsito. Luego, vemos una gráfica de barras donde nos indican que los países de ingresos medios son los que tienen mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito. Entonces, por ejemplo, vemos que los países altos tienen el 8.7, el 20.1 para ingresos medios y el 18.3 para ingresos bajos. Es la cantidad de muertos por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. A continuación, vemos un mapa uní donde dicen que la probabilidad de morir por accidentes de tránsito depende del lugar de residencia. Entonces, por ejemplo, vemos que en el continente americano es 16.1 muertos por cada 100.000 habitantes. En Europa son 10.3, Mediterráneo 21.3, África 24.1, Pacífico occidental 18.5. Y seguimos con una bastante preponderante que era la que les comentaba hace un momento, que había textos de mayor dimensión, y es este particular método donde dice el 50% de los fallecidos por accidentes de tránsito son peatones, ciclistas y motociclistas. Eso nos indica lo siguiente. Como les he indicado, en la parte inferior hay una sección donde dice Puente, Organización Mundial de la Salud, y donde ustedes pueden encontrar el informe sobre el cual se fundamentó o se basó el creador de la infografía para poderla desarrollar. Ahora, ¿a qué va esto? Cuando ustedes visualizan la infografía, se pueden dar cuenta de varias cosas. Cuando leemos esta clase de textos discontinuos, no debemos hacerlo de forma literal. Pese a que esa es una de las formas de lectura, hay una lectura que es de carácter argumentativo e interpretativo, que nos permita empezar a analizar el trasfondo de lo que hay dentro de la infografía. Nos están diciendo que el 50% de los fallecidos por accidentes son peatones, ciclistas y motociclistas. ¿Cierto? Entonces eso nos va a permitir decir, bueno, ¿por qué razón son esta clase de ciudadanos? ¿Qué tienen en común ellos tres? Entonces vamos a empezar a mirar el contexto. Vamos a mirar dónde andan los ciclistas, en qué parte andan los motociclistas, si hay carriles para su circulación, dónde andan los peatones, ellos tienen andenes, tienen lugares o senderos por donde ellos puedan andar, las condiciones de las calles, todo eso, todo el andamiaje que requiere la lectura de una infografía. Entonces no lo vamos a hacer de forma literal, porque cuando nosotros tenemos la pregunta, si es de preguntas de complejidad baja, no te van a decir, bueno, cuánto fue el porcentaje de personas que existieron o que existen, según el informe de fallecidos por accidentes de tránsito o motociclistas, con certeza, 50%. Pero si nos va, si la pregunta está inducida a preguntarnos, por ejemplo, bueno, del 50% de accidentados corresponde a peatones. Entonces, esto puede ser por lo siguiente, A, no se encuentran senderos habilitados, B, los habitantes no tienen medios de transporte fijos y seguros, C, no hay una cultura ciudadana adecuada para esta situación. Bueno, como por indicarles, digamos, algunos ejemplos a grandes rasgos. Entonces, ya nosotros, como estudiantes, me incluyo porque yo también soy estudiante y aprendo con ustedes, vamos a revisar el examen y vamos a revisar, bueno, ¿qué me están queriendo decir a mí con esta pregunta? Y yo vuelvo nuevamente a la infografía y reviso qué es lo que me quiere decir. Por ejemplo, si yo visualizo el mapa y el mapa me está diciendo Mediterráneo Oriental, y yo, bueno, pero ¿qué es el Mediterráneo? ¿Qué países conforman el Mediterráneo? Entonces, información previa, geografía, ciencias sociales, vamos a ver, geografía del continente europeo y qué países conforman el Mediterráneo, ¿qué es el Mediterráneo? ¿Será la comunidad mediterránea? ¿Será el mar mediterráneo? Pues tiene mucha relación. Entonces, tengo que ubicarme espacialmente en los países que se encuentran sobre el margen del mar Mediterráneo. Entonces, es España, Portugal, ¿cierto? Por ejemplo, entonces voy a decir, ah, entonces puedo inferir que ese porcentaje que aparece ahí son de los 100.000 habitantes que pueden existir en esos lugares. Entonces, estoy yendo mucho más allá del análisis elemental o primario de la infografía. Ahí es donde ustedes tienen que empezar a ahondar en el estudio de las infografías, en que estamos encontrando una cantidad de información y de análisis en dos o tres datos que son detallados con mucha descripción, muy sucintos y gráficamente para que visualmente la persona diga, estoy leyendo un informe un poco cuadrado, cuando yo digo cuadrado, es un informe, generalmente los informes vienen únicamente en texto y rara vez en gráficas. Y a veces resulta para el lector, para los 100 o 5 lectores, un poco, digamos, grueso, o harto, leerlo. Mientras que esas infografías que le van a permitir al lector ver de una manera más dinámica, más amable el contenido. Por ejemplo, si vemos la barrita circular, dice que a pesar de que no hay tanta cantidad de vehículos, la cantidad de muertes es grandísima. Entonces, eso que nos permite a nosotros inferir que si existe un 52% de vehículos, pero frente a un 80% de muertes, es decir, pero como así. Si hay poquitos vehículos, ¿por qué hay tantos muertos? ¿Qué puede estar pasando? Pues podemos analizar varias cosas. Bien puede ser por un tema de cultura ciudadana, bien puede ser por la falta de pericia, tanto del peatón como del conductor, bien sea por fallas mecánicas, entre otras causales. Entonces, esta es una forma de lectura no literal de una infografía y de analizar muchísimo más allá de la información que se ha presentado. Ahora vamos a la pregunta. Entonces, vamos a... Nuestra fuente para estas preguntas fueron del cuadernillo que tenemos actualmente de preguntas liberadas de Lipset para este año, 2021. Entonces, vamos a ver, si vamos a la primera pregunta. Según la infografía, o sea, la que acabamos de analizar, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito. En este enunciado, la conjunción, entonces, y las con español, que son conjunciones, a pesar de, cumple la función de A. Resaltar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios es bastante elevado, dadas sus condiciones particulares. B. Oponer el alto número de vehículos en países de ingresos medios frente al bajo porcentaje de muertes por accidente de tránsito. C. Aclarar que el alto índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios está estrechamente relacionado con el número de autos. D. Señalar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios puede ser aún más alto de lo que dicen las cifras oficiales. La clave es respuesta A. Bueno, listo, supimos que era la A y por qué es la A. Bueno, entonces lo que nos está indicando, claro, expuesta, es la A. Pero aún nos conformemos con saber por qué es la A. Nos está diciendo, en este enunciado, la conjunción a pesar de, entonces recordemos lo que estábamos diciendo hace un momento, cumple la función de, resaltar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios es bastante elevado, dadas sus condiciones particulares. Entonces, ese a pesar de, nos está diciendo ese. O sea, hay poquitos caros, pero sin embargo hay demasiados muertos. Entonces, pese a todas esas condiciones, siempre existe una alta probabilidad de mortalidad. Entonces, esa, digamos, es la justificación para la respuesta. ¿Por qué no pueden ser las demás? Miremos los verbos que acompañan la respuesta. La B dice oponer. Para nosotros, ¿qué es oponer? Opuesto. Es decir, contradecir, está ahí. Aclarar, aclarar, aclarar es, digamos, reafirmar o ampliar el contenido de. Y la otra es señalar, que es ya decir directamente cuál fue el índice de muertos. Como nos está diciendo, a pesar de, entonces, miramos la frase del enunciado. La conjunción, a pesar de que cumple la función de resaltar, o sea, está diciendo que, además de que existe ese índice de muertes, también se genera, independientemente de las variables, el índice es alto. O sea, que no importa lo que está sucediendo, o lo que tengamos en ese momento, porque de todas maneras está sucediendo una situación determinada. A eso se refiere esa conjunción, a pesar de, o sea, dar resalte o cabida al axioma o al texto que nos está expresando esa afirmación. Seguimos con la siguiente respuesta. La siguiente pregunta, perdón. Considero la siguiente descripción del contenido de la infografía. La infografía muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo y ejemplos relacionados. Además, informa sobre la mortalidad por género, por ingresos, por número de vehículos, por tipo de vehículo y por ubicación regional. Esta descripción es insatisfactoria, ¿por qué? A. Paso por A. Informaciones en C. Contenía en la infografía. B. El orden de su contenido no corresponde con la infografía. C. Menciona información que nos apresenta la infografía. Y D. Omiten evidencias que sustentan la información de la infografía. La respuesta es la C. ¿Pero por qué es la C? Volvemos nuevamente a denunciar. Entonces, ¿se acuerdan que hace un momento les comentaba que había varias lecturas que se le ponían a dar a la infografía y una de ellas era la lectura semántica o literal? Pues bien, esta es una pregunta con otras características. Nos está diciendo ¿qué? ¿Qué hay en la infografía? Entonces comparemos. ¿Están pidiendo, nos están dando información de mortalidad por género? Sí. ¿Por ingresos? No. ¿Por número de vehículos? Sí. ¿Por tipo de vehículo? No. ¿Comunicación regional? Sí. Entonces dice, la respuesta es la C. Dice, menciona información que no está presente en la infografía. Entonces es insatisfactorio. O sea, no me está diciendo totalmente los datos que se requieren para poder responder a esa pregunta. Y ahora es tu turno. Entonces, esas son las siguientes preguntas que ustedes están visualizando en este momento. Y ustedes vuelvan nuevamente a la infografía, analícenla y respondan. Bueno, la idea es que ustedes hagan ese ejercicio conscientemente, sin que se vayan al final de la presentación y busquen la respuesta. Sino que analicen el por qué respondieron lo que respondieron. ¿Listo? Y luego comparen con la respuesta correcta y empiecen a, digamos, a decantar. Empiecen a jotejar por qué razón coincidieron o se equivocaron. Y refuercen viendo la short class. Recuerden que ahí, en la descripción del video, van a encontrar unos links donde van a poder habilitar los contenidos y ver más ampliación de las fuentes y otra información relacionada que les va a poder ayudar a comprender mejor el tema. Espero que les haya sido de utilidad. Recuerden que en la descripción del video, hallarán más contenido que puede ampliar el tema. Muchas gracias y este es mi piso. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.